Música Regresa Factor Lainez El mexicano de nuevo está dentro de la plantilla del Betis Tras una larga lesión que lo dejó fuera de las canchas durante unos meses Después de ganar la medalla de bronce en Tokio 2020 Un Diego Lainez que participó alrededor de 17 minutos dentro del campo vético Ingresaba de cambio Lainez para encarar, mostrar ese desequilibrio que siempre demuestra Por su parte Pellegrini le da confianza poco a poco para seguir creciendo dentro de su fútbol Ahora en esta ocasión está 100% recuperado para encarar tanto Liga como Europa League Un Diego Lainez que se notó muy participativo con ganas de retomar la titularidad en el esquema del técnico chileno Destacar por supuesto que debe ser considerado en Liga también para ser partícipe dentro de ambas competiciones Un Betis que ganó 2 por 0 ante el Feren Baros Con este resultado avanzan a la siguiente ronda de la Europa League Excelente que Factor Lainez esté de regreso ¿Qué opinas del regreso de Diego Lainez? ¿Retomará su nivel para apoderarse de la titularidad? Deja tu comentario, te leo Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima